que la presionaron con algo y que ya se iba a salir. Pero me dijo, real, que se iba a salir. No, me amenazó con salirse. Que te dijo, si me vuelven a tocar ese tema, me salgo. Miren qué flores tan hermosas. Ay, ¿hay perritos? ¿O no son perritos? No. Oigan, qué bonito poema. ¿Qué dice? Qué bonito poema que dice lo siguiente. Álvaro, ¿me ayudas a leerlo? Léelo con... Enjundia. Enjundia. En la punta de aquel árbol estaba parado un búho. Quise bajarlo, pero no se pudo. Ah, no. Me provoca contracciones ventriculares, hacer que mi corazón se paralice. Todo eso provoca... Guau, ¿y qué te mandaron, Joe? A ver. Con mi cara. ¿Y quién te lo mandó? Otro dinerito, Joe. Con mi cara, inocente. Te siguen mandando dinero. A mí se me hace que es para que me cortes el dedo. Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada, todo con mi cara. Ya, esa es una canción que ya existe. Ah, ok. ¿Quién te lo mandó? Muchas gracias, por favor. ¿Tú qué? Ahí dice tú algo. Dice tú... ¿Qué? Déjame... Últimamente a veces regalo. A ver, a ver... ¿Es tuyo? Ábrelo tú. Pero como tú eres tan metiche... Tu toqui. Como tú eres tan metiche... Pues me gusta ver qué te dan. Mira, un micrófono. No, Monserrat. ¿Vaunómetro? ¿Vaunómetro? ¿Qué es eso? ¿Para qué quieres un baum? Ah, porque se le para el corazón contigo. ¿Se le para el corazón contigo? Con estetoscopio. O sea, ¿qué es esto? Es para el copro. Ah, no. Es para el cobro. ¿Qué es esto? ¿Tú quieres bartender? No, eso no es para el bartender. Pues por eso. ¿Sabrá Dios qué cochinada te mandaron, Yolanda? Los va a atender, saben todo, Monserrat. Oigan, en otro día... Si hay una carta aquí, pero no vas a saber. A ver, ahorita te lo entaneo. El otro día me mandaron un Benito Juárez. Y créanme que me dio mucha alegría en mi corazón recibir a San Benito. Benito, te quiero. Benito, Benito. Oye, ¿por qué me mandaron una bata? Porque yo no tengo la culpa de que me gustes. La culpa la tienes tú por tener todo lo que me encanta. Ay, qué bonito. Ah, porque le paras el corazón. Si el amor es una enfermedad, estoy contagiada. No hay doctor que me pueda aliviar. Estoy desahuciada. El contagio me vino a pesar de esta vacunada. Ahora estoy casi en el hospital sufriendo mal. Estoy enamorada. Estoy enamorada de ti. Me has... Contaminado. Ay, Monserrat, ¿por qué me dices tantas cosas? Hay mucho... Yo no. Estoy leyendo esto. Lo que pasó, pasó. ¿Para qué vienes a decirme? Es una mujer. No sé quién sea. Pensé que te había entrado. Pero son muchas cosas. Nada más de mirarte pasar, me da cardionervia. La defagia me vuelve a atacar y la... Que quiere que sea su doctora y la osculta. Ay, no que sea. Le voy a preguntar al doctor Rocha porque yo no entiendo esto. Pero mira, qué bonito. Qué bonito que dice. Pues está muy creativo. Potasio y calcio, hierro, bicarbonato y complejo B, penicilina, tlaidodomina, contramamina y vitamina C. Mucha creatividad, yo creo que estas flores también van con el paquete, ¿verdad? Yo nomás las he estado sosteniendo. Sabes que yo estoy súper agradecida de tu enamorada que quiere que ser doctora. ¿Qué enamorada que quiere que la osculte? Ah, ok. Y osculte también, pues, de lo que quieras. ¿Cómo se dice tú que eres conocedor de la fragancia? Osculte. Osculte. Guárdame estas flores, por favor. Para que te osculte el... Y para mamarita. Te doy mi bata y yo con mucho gusto agradezco este regalo. Y, Monserrat, sígueme diciendo cosas. Pues, manden más cartas y yo se las leo. Oigan, tenemos un programa muy riquetemuy como siempre, porque, ¿sí o no? Todos los programas son muy riquetemuy. Sí, sí, sí. ¿No es riquetemuy? No, súper riquetemuy. Riquetemuy. Tenemos a grandes invitados y vamos a platicar bien rico. Y nos da mucho gusto que nos están viendo en sus casas. Les mandamos un beso a todos y a todas las que nos están viendo, ¿verdad? Sí. Y ahorita nos vamos a echar un drink con nuestro barman. ¿Aquí qué es? ¿Tu especialidad cuál es? ¿El de... ¿Algún trago en especial? O inventar... Los martinis. ¿Los martinis? Bueno. ¿Y tú te vas a echar un martini? Pues, no me trajo. Me trajo uno de frutos, dice. Sí. Ese me da. Alan. Light. Va. ¿Va? Bueno. Ahorita van a que impactar a nuestros invitados. A nuestros invitados. Preparales algo padre, ¿va? Sí, que ahí vienen. Y esos... Uy, casi no les gusta ocupar. Bueno, como dice Monserrat, tenemos un programa muy raquete muy porque tenemos un surtido de hombres talentosos y este... Y guau. O sea, empezamos con el primero. Exacto. Empezamos con nuestro amigo Sergio Mayer. Sergio Mayer, bienvenido. ¡Bienvenido! 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 ¿Cómo estás, papi? ¡Bien, amor! ¿Ya listo? ¡Bienvenido! 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 Ya vienes muy cool, fíjate que eso me veo. Me puse chinito ahorita que vi las fotos y cosas. Yo también cuando me movíos las nalgas me puse chinito. Es que aquí me pusieron una pantalla donde veía... Se veía todo así. ¡Bienvenido! 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 Te juro, tenía mucho tiempo de no venir a un foro. ¡Bienvenido! ¿Te vino tu esposa el otro día? Sí, me platicó. ¿Y cómo le fue? ¿Qué te dijo? ¿Cómo nos contamos? Feliz que se divirtió mucho. ¿Sí? La queríamos hacer sufrir, hombre, pero no pudimos. Que le presionaron mucho. No, no le presionaron nada. Me dijo que estuvo a punto de salirse. ¡Ay, qué mentira! ¡Ay, qué mentira! Me dijo que estuvo a punto... Es más, ¿qué te chupas? Que no sé si a ti o a ti. ¿A qué? Mira, ¿qué me chupo? Al rato, pero ahorita me tomo... Sí. ¿Qué te tomas? Toma... ¿Qué? Pues que hace falta amor, decepción, nostalgia... No, todo... ¿Todo bien? Sobra. Me sobra el amor. No necesito nada de lo demás. De lo demás nada. Sírveme lo que tú quieras, lo que afloje. Pues especialidad, ándale. Algo que afloje. Que no sea tan dulce. ¿Quién? A ver, nos quedamos en que dijo que si ella o que si yo, ¿qué? Sí, que la presionaron con algo y que ya se iba a salir. Pero me dijo, real, que si no a salir. No, me amenazó con salirse. Que te dijo, si me vuelven a tocar ese tema, me salgo. Sí, y se lo volvió a mencionar. Sí, y que se paró, que ya se iba. Sí, pero no se fue. O sea, ya sabes que ella es... No, ella es... Aparte, yo iba a llegar a ese extremo. No, no, no se va. Obviamente, sentirla incómoda. Y es que, aparte, está la serie, está de moda. Pues fue su ex, pues ninguno que no diga nada. Pues no, te digo algo nunca ha dicho y siempre se ha mantenido al margen y todo. Y dice, pues no, iba yo a... ¿Y tú sí viste la serie o no? No, fíjate que no. Mejor. Andamos... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Pero, ¿sabes qué? Estuvo bien bonito porque le... Se le regaló una cabelita. Te la enseñó un corazoncito cuando venía a su nana. Una foto de su nana. Porque como ya le había hecho un cabronar, pues ya no lloró. Es que le hubieran hecho primero llorar y luego... Güey, si te aguanta a ti, que no me aguante a mí con un comentario. O sea... No manches, Sergio. No, ya me ha hecho... Ya me ha cambiado. Tienes razón. Oye, hace años que... Que no nos veíamos, ¿verdad? Pero como 30 años que nos conocemos, ¿verdad? 30, fácil. La última vez te vi en casa del... Gracias, papi. De nada. ¿De Eugenio López? No. ¿De quién? No, del hermanito. Ah, de Pedro Vazes. En un evento de Pedro. En el evento de Pedro. Pero también en Los Ángeles con... ¿Con Eugenio? ¿Con Eugenio? Sí. Yo en todo su casa. Ah, en casa de Eugenio. Sí. Y a mi querido hermanito Pedro Vazes te mandamos muchos besos. Muchos. Sí, clómonos. Le mandamos un fuerte abrazo al buen Pedro. Hermanito, líder. ¿De qué se trata? Platíquenme, métanme. No, tú no tienes que platicar qué onda con tu vida, qué te inquieta ahorita, qué onda, qué te revuelve. Ya saben cómo son, que yo siempre ando bien activo. Haciendo y creando cosas nuevas. Sí, bien activo. ¿Ya vas a hacer otro solo para mujeres o qué? No, no, por el momento no. Voy a retomar lo de siete. No sé si llegaron a escuchar de ese show. Otra vez. Uno de los mejores espectáculos que se ha montado. Sí. Obviamente por la pandemia lo tuvimos que suspender y lo vamos a retomar. Y voy a seguir, ¿eh? Con mi... Super show y super caro. Caricísimo, la neta sí. Yo vi que estaba... Fue en un mal momento por el tema. Nosotros abro el espectáculo y resulta que ya era, ya iba a ser semáforo verde y resulta que no, que vamos para atrás y cómo. Hola, ¿cómo estás? Soy Monserrat Oliver de Monse y Joe y te quiero invitar a que disfrutes más contenido de Monse y Joe a través de YouTube. Suscríbete a nuestro canal de Unicable, activa la campanita de notificaciones y no te pierdas todas las sorpresas que tenemos para ti, todo lo que no se vio, lo que pasa detrás de cámaras y secretitos que nos decimos. ¡Mua! Gracias. 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 Gracias.